El tiempo es el factor más importante que existe en Clash of Clans Y si fijaros, absolutamente todo dentro del juego tiene que ver con el tiempo Desde cómo de rápido mejoramos en nuestra aldea principal Hasta cómo de rápido podemos atacar entrenando a nuestras tropas Todo tiene que ver con el tiempo Y de hecho es muy importante que no os engañen El tiempo es el único impedimento que existe en el juego para no poder maxear rápido tu aldea Fijaros que los recursos ya no suponen ningún tipo de problema para poder maxear nuestra aldea Ya que si bien los edificios siguen costando evidentemente recursos para poder ser mejorados Hoy en día podemos conseguir recursos de forma extremadamente fácil Tenemos incontables vías para poder conseguir más recursos de forma mucho más fácil Atacando, con el bonus estelar, con todos los bonus de liga que existe Eventos como por ejemplo los juegos del clan, la capital del clan, las guerras y ligas Y muchísimas más formas Y de hecho después de estar pensando mucho acerca de todo esto Me he dado cuenta de que es precisamente este el mayor problema O uno de los mayores problemas que tiene hoy en día el juego Antes conseguir los recursos necesarios para hacer alguna mejora dentro de nuestra aldea Ya sea un edificio, una defensa o una tropa No era para nada tarea fácil Yo recuerdo estar muchas horas farmeando para poder conseguir hacer una mejora determinada Y el motivo es básicamente porque no existían todas estas vías que anteriormente os he mencionado Evidentemente algunas sí, pero había muchas de estas que no Y no me lo interpretéis No estoy diciendo que realmente quiero que sea 100% así Pero sí que es verdad que también echo de menos esa sensación La sensación de luchar un poquito más por esos recursos Y que el tiempo no jugase un papel tan importante como lo juega hoy en día Considero que en parte el tiempo se está comiendo el juego Y en este vídeo trataremos de entender qué es lo que realmente está pasando con todo esto Porque hacerme caso que tiene más peligro de lo que de primeras puede aparentar ¿Realmente se está haciendo abusivo el uso del tiempo dentro de Clash of Clans? ¿Hasta qué punto es lícito exactamente esperar varias semanas para realizar una mejora dentro del juego? Vamos con uno de los vídeos más interesantes que he traído en este canal Arrancamos Pero antes deja un like y suscríbete aquí abajo si quieres ver más vídeos de este estilo No te vas a arrepentir Y recuerda que si te vas a la tienda y aquí arriba a la derecha en la C Escribes el código RIDU que es el código del canal Sin que te guste nada a nosotros nos ayuda una auténtica barbaridad Así que de verdad muchísimas gracias a todo el mundo que pone el código RIDU Y también recuerdo que me puedo seguir en Twitch porque estoy haciendo directos muy divertidos Y para todos aquellos que realmente me queráis conocer un pelín mejor Y tener un contacto mucho más directo conmigo Por ahí es la plataforma ideal Tenéis el enlace en la descripción y estamos muy cerca de los mil Así que de verdad os espero a todos por ahí Y así que para empezar hay una cosa que tenemos que entender ahora mismo Porque si no el vídeo no tiene ningún tipo de centro Y realmente es algo que para muchos os puede parecer muy obvio O incluso que ya lo sabíais o lo que sea Pero haced ver caso que tiene mucho más de lo que parece Y hay muchísima gente que realmente no es consciente de lo que voy a explicar ahora mismo Y es que debéis entender que siempre, siempre, siempre Que compramos gemas Lo único que estamos comprando y no hay nada más Lo único que estamos comprando es tiempo Y como os digo puede parecer muy obvio Pero hacerme caso que no lo es tanto Y es que si dice mucho o no El tema de que el tiempo es lo más valioso en esta vida Que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo Y en Clash of Clans no es para menos Las gemas son posiblemente el recurso más preciado del juego Y realmente es precisamente por este motivo Porque en el momento en el que todo el juego se basa en el uso del tiempo Realmente todo lo que podemos hacer para poder acelerar todo este proceso Está súper bien Y es por esto que lo más importante que tenéis que aprender ya mismo Es a invertir correctamente vuestras gemas Ya tengo varios vídeos de este tema Y tampoco le voy a dar demasiada caña Pero lo que sí que es evidente Es que la mejor compra que podéis hacer con gemas dentro del juego Son los constructores Básicamente el hecho de cómo de rápido Estamos avanzando en nuestra aldea Depende de los constructores Y es precisamente por este motivo Que vale muchísimo la pena comprar el máximo número de constructores De la forma más rápida posible Y sobre todo de la forma más temprana posible Cuanto antes en nuestra cuenta estemos comprando estos constructores Antes podremos ir avanzando más rápido Y todo va a ser mucho más fluido Realmente hasta hace muy poco teníamos un total de 6 constructores 5 de los cuales se compraban con gemas Y en el momento en el que teníamos estos 5 constructores Para muchos jugadores las gemas pasaban a un segundo plano Y hacíamos compras pues que fuesen menos pensadas Realmente ya no las necesitábamos tanto Pero esto hace nada ha cambiado Y si como sabéis con el constructor Aprendiz Que ha llegado hace unas semanas Todo ha cambiado Este constructor que lo que hace es reducirte En cierta parte el tiempo que se elabora Cada una de las constructores que estamos haciendo Tiene un coste bastante elevado En toda aquí en España supondría unos 60 euros Por lo tanto es una compra bastante cara Y es bastante complicado llegar a maxearlo de forma gratuita Realmente para muchos la pregunta es Si realmente vale la pena ¿no? Invertir tantas gemas y tanto tiempo en reunir estas gemas Para poder mejorar el costo de Aprendiz ¿Realmente vale la pena? Pues la respuesta es clara Si y vale muchísimo la pena Como os digo lo más importante es el tiempo Y como os digo todo lo que podemos hacer Para poder reducir este tiempo vale la pena También se va a hablar de los objetos mágicos Que fueron una implementación que llegó al juego hace varios años Y que realmente lo cambiaron por completo Pero que también evidentemente Todo se vuelve a regir otra vez por el tiempo Que es el tiempo en el que las tropas se generan Al tiempo de construcción Y la rapidez con lo que se hacen las constructores de nuestra aldea Absolutamente todo Y aquí se abre un gran debate otra vez Porque como sabéis los objetos mágicos Si se pueden conseguir de formas muy diversas De forma gratuita Pero si que es verdad que no es nada fácil en muchas ocasiones Realmente se consiguen los objetos mágicos En el momento en el que tu pagas dinero real Motivo por el cual mucha gente se queja Y realmente se enfada Al otra vez tener otra implementación dentro del juego Que se vuelve a regir por el tiempo Y que por lo tanto de forma oculta o indirecta También se rige por el dinero Y es que por fin ha aparecido esta palabra El dinero También podemos hablar del pase de oro Que es posiblemente la mejor compra que se puede hacer Dentro del juego en el momento en el que tu estás gastando dinero real Cuya recompensa más valiosa Son los potenciadores de construcción De investigación Y de entrenamiento Que otra vez se rige por el tiempo Y como os digo Podría estar así de forma infinita A ver infinita no Pero podría estar mucho rato hablando de esto Lanzando ejemplos Pero ya ha quedado bastante claro Y ahora que hablamos del dinero Creo que es donde empieza la parte más importante de este vídeo Que es entender el motivo por el que he decidido hacer este vídeo Y esta reflexión Y es que últimamente me está dando por hacer este tipo de vídeos Hablando de temas como estos Porque creo que es bastante importante Llegar a este mensaje Evidentemente es mi opinión Pero creo que es bueno para todo Mira de entrada lo más importante Es que yo recomiendo que tratéis de no perder el foco Estamos jugando a un juego Y es que parece una tontería Pero muchas veces No sé si os pasa Comentadme en los comentarios Nos obcecamos de forma loca O incluso a veces os digo De forma viciosa A tener que maxear nuestra aldea De la forma más rápida posible Intentamos sacar el máximo provecho De cada cosa del juego Para intentar poco a poco Ir avanzando lo maximísimo rápido posible Creo que esto es bueno hasta cierto punto Pero como os digo No hay que perder el foco Y hemos de entender que el juego literalmente se basa en el tiempo Por eso se trata realmente de un juego de progreso Pero esto no puede dejar que dejemos de disfrutar del juego Y de tomar ciertas decisiones Como os digo a veces de forma indirecta El juego nos mete una cierta presión Con el uso de este tiempo Para que tomemos ciertas decisiones Que a lo mejor no son lo mejor para nosotros Yo recomiendo que juguéis con serenidad Y que intentéis pasaros lo mejor posible Y de hecho partiendo de esto Me hago la pregunta Que es la más importante Y por la que yo he decidido hacer este vídeo Y es si realmente es lícito que jueguen tanto con el tiempo ¿Es lícito que sea tanto, tan, tan, tan importante Que realmente la moneda de cambio Sea constantemente el uso de nuestro tiempo? Porque ya no me refiero solo al uso del tiempo de forma normal Me refiero al uso del tiempo que está directamente ligado Al uso del dinero dentro del juego Es que esta es la clave El tiempo está extremadamente ligado con el dinero en este juego Y esto es lo que en ciertas ocasiones No me acaba de convencer del todo Al final Supercell es una empresa Y como tal evidentemente quiere generar dinero Y esto es una realidad como cualquier empresa en este mundo Entonces yo entiendo que tengan su sistema Para poder monetizar el juego El problema y la amenaza que corre el juego Es que esta parte de la monetización del juego Se vuelva demasiado extrema Y haga que el juego sea servible Como ya ha pasado muchas veces en la historia del juego Si bien la gracia del juego es esperar Creo que todo tiene un límite Y mientras que por un lado sí yo pienso que realmente es muy importante El hecho de que el tiempo esté tan presente Y que pues si en ciertas ocasiones Tengamos que esperar un poquito más Para recibir alguna que otra mejora Creo que a nivel general La cosa está bastante bien Pero sí que hay a veces pequeñas situaciones En las que realmente no me acaba de convencer mucho La gestión que hacen del tiempo en Clash of Clans En lo personal tener que esperar 16 días para poder mejorar mi monolito A nivel 3 sin el pase de oro Me parece bastante exagerado Y como os digo Por a veces situaciones como esta Realmente nos incitan a jugar de una determinada forma Que a veces pues no es bueno para nosotros Realmente no nos queda otra Que realmente aprender a intentar Gestionar nuestros recursos Nuestros objetos mágicos Y en general todo lo que tengamos en nuestras manos De la forma más correcta posible De eso es lo que trato siempre de hacer en este canal Pero como os digo Mi mensaje es que Pese a que tengamos que aprender esto A aprender a gestionar bien nuestro tiempo Y nuestras cosas dentro del juego No perdamos el foco Estamos en un juego Si hay que esperar unos días más Pues lo esperamos Y básicamente mi mensaje Es que el ansia no os pueda Que verdaderamente intentéis jugar Con la mayor serenidad y cabeza fría del mundo Realmente lo que más me importa de estos vídeos Es vuestra opinión Dejádmela en los comentarios Porque me interesa muchísimo También me gustaría preguntaros Si queréis más vídeos de este estilo De hacer reflexiones Y dar mi opinión en estos temas Decéndmelo en los comentarios También me iría super bien Y si hay algún tema que realmente Queréis que toque O que hable en mis vídeos También dejadme en los comentarios Que yo os leo Absolutamente Todos los que comentan Recuerdo que en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Por si me queréis seguir Es un proyecto personal Que realmente valoro mucho Que os vengáis Y que os paséis por ahí Me hace mucha ilusión Y para acabar Código RIDO Lo tenéis por la descripción Y os dejo Uno de mis mejores vídeos Por aquí por la derecha Que de verdad No os podéis perder Para mí es uno de los mejores vídeos He hecho nunca Y ya veréis que Os va a gustar bastante En serio Me despido Soy Tenitas Adiós Y bueno Mejor dicho Nos vemos por aquí Chao